¡Suscríbete! En TikTok, la pareja relató cómo entraron a ver una película y pues horas después se despertaron en la sala, así como que bien sacados de onda, como decimos aquí en el norte. Fue hasta la madrugada del día siguiente que salieron de la sala y regresaron a su casa, pero pues fueron los propios cibernautas y hasta personal del cine que dijeron, eso es una mentira porque nosotros cuando se acaba una película vamos a limpiar y sacamos a todos. Pero bueno, vamos a ver aquí el video que se volvió viral. Oigan, nos quedamos dormidos en el cine. Son las 3 de la mañana, no hay nadie y no sabemos cómo salir. Manden ayuda, por favor. Por favor, estamos perdidas. Y en el siguiente video vamos a ver que no cabe duda que los niños, mira, tienen una espontaneidad muy a veces que llega a molestar, ¿verdad? Pero pues no tienen la culpa, como el caso de la siguiente niña que se volvió viral allá en la Ciudad de México. Y déjenme le cuento que durante el funeral de su abuelito una pequeña le compuso una canción y pues se la cantó, mira, en frente del féretro. Fue a través de la cuenta de TikTok de Josh Jauregui en donde se subió el video y pues se volvió viral en las imágenes. Se puede observar cómo la niña vestida de rosa toma el micrófono y le canta a su abuelo que ya falleció y le dice, ya te van a enterrar y ya te van a enterrar. Pero pues no le voy a platicar más y vamos a ver aquí el video. Te la amo, te, te, te amo a ti cuando yo te, te voy a amar y cuando yo me voy y cuando yo me voy contigo No, no, no. Por esa razón la niña se volvió viral y mire, todo mundo está comentando en las redes sociales. Y por último le voy a mostrar un video que también, mire, si usted no es nada fan de las serpientes o de las boas ni lo vea. Le voy a platicar que una boa fue captada mientras se metía a una casa abandonada ya, mire, en el estado de Yucatán. El video que llegó hasta las televisoras de aquella localidad, se puede observar cómo la boa entra por la ventana de una casa abandonada. Varios metros de largo mide el reptil y es captado a la distancia por un par de personas. Inclusive vecinos cercanos a la vivienda aseguran que la boa vive ahí desde hace muchos años y que se pasea entre las casas y que ya están acostumbrados. Imagínese, ¿qué haría usted al ver esta boa ahí? Y esos fueron los videos más virales de este jueves. Espero que le haya gustado y como todos los días, les recuerdo que nos siguen nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carla Mosigo, que tengo un excelente día y nos vemos hasta mañana.